15 días que me operaron de una hernia inguinal que si sabía lo que dolía le decía el médico porque me dijo dos o tres días vas a estar perfecto los médicos siempre te dicen no, 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 lo que duele, por favor no la operación, el posoperatorio ¿y qué fue? ¿haciendo deporte o te surgió? ¿cómo te pasó? no, no sé, en realidad no sé por qué me salió empieza chiquitita y se empieza a engrandar y ya después es feo es un esfuerzo mira, me dijo el médico puede ser de un esfuerzo de alguna gimnasia o también de estrés en esta época en esta época de que hemos pasado todos todo el mundo te podés quedar hasta embarazado cosa que ya no estoy en edad pero bueno pero ya viene de mucho tiempo esto que yo lo tenía y ya como ahora me vuelvo a Madrid no quiero que me vuelva a pasar otra cosa más en Madrid ¿estás viviendo allá definitivamente? no, no, no voy y vengo voy y vengo me vine hace ocho meses y empecé a sentir como puntaditas en lo que era la hernia que es en la ingle y yo dije no vaya a ser que se estrangule porque si se estrangula es complicado y dije bueno, voy al médico y me dijo sí, operemos ya y bueno, dale y me operó y bueno y acá estoy que duele duele ay, puteo porque odio todo lo que me pasó a mí cuando me caí me desgarré gracias al doctor Furman que me hizo volver a caminar que me desgarré en los tendones de las piernas de los brazos más todo lo que sucedió ya veo una inyección o veo una aguja o veo una enfermera y me pongo como loco pero bueno dicen que en 15 días voy a estar bien ahora estoy doloridísimo pero bueno estoy con las pastillas que te va calmando Roberto el otro día te nombramos como uno de los candidatos para el hotel de los famosos dos y me mandaste un audio muy hermoso que me gustaría que lo cuentes vos vas a estar adentro del hotel totalmente hermoso con cosas divinas del hotel que te encantaba con un formato que veías que te gustaban todos los famosos que estaban ahí que te morías por estar todo lo contrario vos sabés que yo estaba cuando yo llegué vuelvo a repetir llegué hace 8 meses de Madrid pero antes ya como estoy conectado con el Instagram nuevo que tengo porque el otro me lo cerraron por hablar de política te lo cerraron por hablar de política si por hablar de lo que pienso de la política actual de la política actual que te gustaban